¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, chavales, en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versión latino. Ya sabéis que tenemos aquí la versión latino de este juego que, por cierto, trae un millón de mods muy guapos, como por ejemplo el que os voy a mostrar en el día de hoy, chavales, que es, sin duda, el de Vegetto de Dragon Ball Super o el de Vegetto de Super Saiyan Blue, que es una locura, sin duda. Por supuesto, este personaje no está en el juego original, ¿vale? Recordemos que estoy jugando en PlayStation 2, aquí tengo el mando, por cierto, que ya lo podéis ver porque tengo la cámara puesta, menos mal, por fin. Y como digo, pues hay un montón de personajes que no están en el juego original y los vamos a ir probando, pues básicamente en cada episodio uno distinto, ¿vale? En el anterior episodio hicimos el mod de, o probamos, mejor dicho, el mod de Bills, ¿vale? Bills el Destructor o el dios de la destrucción. Y en este caso, pues, bueno, también haremos uno, por cierto, con Vegetto Super Saiyan 4, que es una locura. Pero como digo, bueno, en este vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ponernos a Gotenks de enemigo y de mapa... Venga, Planeta Namek, por ejemplo. Como digo, en el anterior episodio hicimos el de Bills, os encantó, la verdad, ese episodio. Así que, sin duda, muchísimas gracias, chavales, a todos los que habéis votado el vídeo y a ver si podéis, chavales, repetir ese mismo resultado de likes con este vídeo, que sin duda estoy seguro de que sí, seguro que incluso lo superáis. Así que vamos allá con este vídeo, chavales. ¡Qué guapo está Namek con estos gráficos! ¡Qué guapo, chavales! Aquí tenemos a Vegetto Super Saiyan Blue. Para empezar, lo primero que más me llama la atención es que tiene toda la barra de la vida, o sea, todas las barras de la vida posibles. Si lo veis, básicamente, arriba a la izquierda podéis ver que tiene, pues, todos los cuadrados, digamos, rellenos. Y eso es porque tiene toda la vida disponible, eso es una locura, chaval. Es una maldita locura. Vale, voy a dejar que me pegue un rato para quitarme un poco de vida. Nah, es una broma, en realidad me ha pillado bien. Me ha pillado bastante bien. Vamos a empezar con los ataques, chavales. A ver. Vale, ya sabéis que vamos a intentar hacer todos los ataques posibles. A ver, si no hago todos, pues no pasa nada, pero intentaré, como digo, pues hacer todos los posibles, ¿vale? Para que los veáis. Ah, me habéis dicho que quite el límite de tiempo. Se me ha olvidado quitarlo. Bueno, no pasa nada. Lo quitaremos en la próxima batalla. Seguramente haga dos batallas con este hombre. Porque, a ver, Final Kamehameha. ¡Dios! Ahí va, tío. Se la ha esquivado, tío. No me lo creo. La Final Kamehameha. Yo creo que lo habría matado directamente, ¿eh? O sea, es muy bueno eso, tío. Vamos a ver. Vale. Cargamos los dos. ¿Está bueno? ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! ¡No! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Esta vez me ha pillado, pero bien, compañeros. A ver, ojito, que se está transformando. Vale. Goten Super Saiyan 2, chavales. Vamos a ver qué tal. Pronto terminaremos. Pronto terminaremos. Vale. Este es otro ataque distinto. Pero también es un ataque bastante bueno. Así que vamos a probarlo. ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo ha reventado, chaval! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hace? Bueno, vale. Voy a matarlo ya que estoy. Así ya terminamos la lucha. ¡Vaya locura de tío! O sea... Es una locura. Vamos a volver a luchar porque quiero seguir un poquito. Me ha gustado este hombre, la verdad, muchísimo, ¿eh? O sea... No sé, chavales. Me está molando de momento el señor Vegetto. Por cierto, tengo un pack de mods, que ya lo dije en el anterior episodio, que es siete veces mejor que este. O sea, no os imagináis lo que tiene ahí. De verdad, no os lo imagináis. Así que, si os gusta, por supuesto, votad los vídeos para que traiga más. Y, por supuesto, en algún momento lleguemos a ver esos mods que digo que son tan increíbles. Es que no sé ni cómo voy a hacerlo para mostraros tantísimos personajes porque añade como 30 o más. Es una locura, ¿vale? Y vais a flipar. Ya digo, vais a flipar. Así que... Ya os lo mostraré. No os preocupéis. Voy a intentar hacer la Kamehameha. Tengo que ser más duro contigo. ¡No! ¡Esto no es! He equivocado, tío. De combinación. Era justo la otra. Era la de la flecha de abajo. Vale. Ahora voy. Ahora voy, chavales. Vamos a ver. Uf, creo que no me va a dejar. No, no me va a dejar. Tengo que pegarle un poquito antes. ¡Uy, va! ¡No me provoques! Oye, me mola un montón que tenga las voces en latino porque por lo menos las puedo entender un poco mejor aunque entiendo perfectamente el inglés pero igualmente... No sé. Me mola, tío. Es otro rollo. ¡Ojo! Me ha dado pero bien, eh. O sea, me ha pillado pero bien el pollo ahora. Que basta ya, chaval. Basta ya. ¡Ojo! Bueno, tú. ¡Dios! ¿Quieres que te haga yo eso? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! No, si al final el tío se está defendiendo, eh. Vale, hazle un ataque de estos... ¡Ay! ¿Por qué no le hace nada, tío? No lo entiendo. Creo que es mi mando, eh. Que no reacciona. Porque le estoy intentando hacer ataques de estos paralizadores, digamos. A ver. Como por ejemplo... Bueno, ese no era correctamente lo que quería hacer pero bueno. A ver. Vamos a cargar. Vale, chaval. Estás muertísimo. Ahora sí. ¡Venga! ¡No me lo creo, tío! No, no puede ser. No, no, no. Tiene que morir... Tiene que morir dignamente, chavales. Vale. Se va a transformar. Genial. Voy a... Voy a no hacerle daño. ¿Vale? Para que dure un poco más la... Ostras, esté mal un montón este ataque, tú. Este mola un montón. Me ha reventado ahí, eh. Me mola. Vale, vale. Ya digo, no le voy a hacer daño. Vamos a intentarlo. A ver si se transforma en la tercera evolución o la transformación, mejor dicho. Vale. Nada. Esto no es. Muy bien. ¡Transfórmate, amigo! ¿Por qué no sube mi personaje, tío? No sube hacia arriba, tío. Es que yo creo que hay ciertos... Ya os lo decía. Hay ciertos controles que no están bien puestos en mi... Porque míralo. No sube. Hacia arriba. No puedo subir. Estoy dándole al R1, ¿sabes? Nada. No sube. Muy extraño, tío. Solamente puedo bajar. No me provoca. Vale. Pensaba que se iba a transformar, pero va a ser que no, eh. ¡Transfórmate, maldito! Me parece que no se va a transformar. A ver, a ver. Ahora. Ahora. ¡Transfórmate! ¡Vamos! ¿Yo me puedo transformar? No, no. No. ¡Galactic Donuts! No, es que al final me va a hacer todos sus ataques el tío. ¡Oh! ¡Instant Transmission! ¡Qué guapa! O sea, me encanta, la verdad. No le quiero hacer daño. Es que le voy a matar. Si le hago daño. Lo que quiero es que se transforme. ¡Vamos, Gotenks! ¡Tú puedes! Tengo que ser más duro contigo. Al final te voy a matar por Kansino. ¡Qué guapo estaba eso, por cierto! Super 2, Kamikaze, nada. No se va a transformar, chavales. Yo creo que lo tenemos perdido esto, tío. Para que se transforme. ¡Vamos, Gotenks! ¡Tú puedes! Es que no se quiero matar, tío. Y me va a matar al final. Quedan 30 segundos, eh. De batalla. Ojo con el tiempo también. ¡Galactic Donuts! ¡Ojo que me ha pillado! ¡Ojo que me ha pillado! Me mata. Ya verás. ¡Ostras! Vale. Estamos en peligro, chavales. Ahora sí que sí. Te has ganado. Que te reviente. O sea... ¡Ay, ay, ay! Ahora mismo ha muerto, ¿vale? Y aún así lo voy a reventar. Venga. Ahí un poquito. Perfecto. Muy bien. Bueno. Vale. No está mal. Me ha quitado bastante vida porque le he dejado, lógicamente. Pero, bueno. Quería ver su transformación y parece ser que no va a ser posible en este episodio, chavales. Así que no sé. No pasa nada. Da igual. Realmente hemos visto bastantes habilidades del señor Vegetto, Super Saiyan Blue. Ya sabéis. Recordemos que es de la saga de Dragon Ball Super. Y bueno, chavales. Vamos a volver en el próximo vídeo. Así que nada, chavales. Vamos a dejar este por aquí. Espero veros en el próximo. Como digo, suscribiros. Dejadme un mega like. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. ¡Yuhuu!